Torito, canelo, todo empezó en el momento cuando tu amor se marchó Torito, canelo, en ti brotó un sentimiento y nadie lo comprendió Llevas tu pena por dentro igual que la llevo yo Aquel toro cimarrón, toro cimarrón, que deambula en la sabana Toro cimarrón, no hace caso a la reata, no respeta al becerrero Se oye embujir una vaca, salta y se vuela el tanquero Toro recio y altanero, cimarrón, cimarronero Toro, toro, toro cimarrón, toro, toro, toro cimarrón Que tan bien yo vago triste por esa misma razón Toro, toro, toro cimarrón Que tan triste llevo el alma igual que su corazón Toro, toro, toro cimarrón Toro, toro, toro cimarrón Mi torito en la sabana, mi torito cimarrón Toro, 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 toro cimarrón Toro, toro, toro cimarrón Toro, toro, toro cimarrón Toro recio y altanero, mi torito cimarrón Torito canero Le preguntaste a la luna y nada te contestó Torito canero La sabana quedó muda y el morichal se cayó Nuestra pena es tan profunda Que solo la sabe Dios Aquel toro cimarrón Toro cimarrón Que diambula en la sabana Toro cimarrón No hace caso a la reata No respeta al becerrero Se oye embugir una vaca Salta y se vuela el tranquero Toro recio y altanero Cimarrón, cimarronero Toro, toro, toro cimarrón Toro, toro, toro cimarrón Que tan triste lleve el alma Igual que su corazón Toro, toro, toro cimarrón Toro, toro, toro cimarrón Y también yo vago triste por esta misma razón Toro, toro, toro cimarrón Toro recio Toro, toro cimarrón Toro recio y altanero Toro, toro cimarrón Cimarrón, cimarronero Toro, toro, toro cimarrón Toro, toro, toro cimarrón 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 Gracias.